La noche de Mirta Con nosotros, la señora Mirta Legrand Linda, linda, linda ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes en la noche de Mirta Muchas gracias Muchas gracias Divina Muchas gracias, muchísimas gracias Yo los aplaudo a ustedes Muchas gracias ¿Cómo están chicos? Es de noche Está linda la noche, ¿no? Qué mesa tenemos hoy ¿Me pone el letrerito, mi amor? Hay más aire acá, qué bueno Pusieron otro aparato Muchas gracias Hoy tenemos, miren qué mesa Hoy tenemos a la señora Magdalena Ruiz Guillazú El señor Mariano Martínez La señorita Sofía Sámolo El señor Leandro Pena Y en cartón francés El doctor Sergio Massa Intendente de Tigre Qué mesa, un mesón ese Ahí está Reciba un actor amoroso, buen mozo Un galán Un excelente actor Padre de dos chiquitos, ¿no? Dos chicos tiene Señor Mariano Martínez Adelante Mariano Ay, qué lindo que está Gracias ¿Cómo estás Mariano? Hola, bien chico Viene de negro la cosa hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Está bien Igual te di un toque de azul No, tenés razón Tiene un toque de azul ahí Muy elegante Mariano ¿Te gusta? ¿Cómo están los chicos? Muy bien, muy bien Ahí me están mirando Les mando un beso A mi hija Y tu mujer también Que es amorosa A mi mujer Yo también le mando un beso A todas las familias Están comiendo un asadazo ¿En serio? Bueno, pero vos vas a comer acá Almorzar Yo cenó acá Es la costumbre No, cenó acá, cenó acá Pero bueno, algo me van a guardar Algo voy a comer después Seguro Bueno, te felicito por tus dos hijos Gracias La verdad, mirá Mariano Cómo ha cambiado tu vida, ¿eh? ¿Te acordás de la vez que almorzamos Nos cenamos Hicimos una cena Sí, también hicimos Mano a mano Sí, sí Y en la época de Son Amores Sí, señor Hoy tenemos para pasarlo, ¿no? Y ya produje Sí, señor Sí, ya sé El año pasado Pasó mucha agua, por suerte Sí, ¿no? ¿Te acordás cuando grabamos? Ahí es donde digo las dos palabritas ¿Eh? Es ahí, ¿no? Claro Vamos a pasar después Ya sabes cuál es eso, ¿no? Vaya a su lugar, señor Seguida se compró Chao, querido Por atrás Sí, no, no, ya me dijeron Ya me iba a cruzar Bueno, vamos a tener una mesa fantástica No se la pierdan Vamos a hablar de todo Ustedes saben que en este programa Se habla de todo, ¿eh? No hay censura No hay nada Aquí todo lo que viene a la cabecita Al corazón Ahí lo manifiesto Ya volvemos Muchísimas gracias Quédense ahí Quédense ahí Un beso para todos Chao Acompañan hoy a la señora Mirta Legrán El señor Mariano Martínez Con nosotros la señora Mirta Legrán Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué linda mesa Me encanta, chicos Me encanta que estén acá Muchas gracias Me gusta muchísimo ¿Puede más empezar, señor? Yo también soy Martínez ¿Vos también? Sí, por parte de mi mamá Es una cuestión un poco común igual, ¿no? Yo puedo crecer Martínez en la mesa Bueno, somos gallegos Somos gallegos No es muy frecuente los Martínez No hay muchos Es más, mi hermana Se casó con un Martínez Ajá Y así que, nada Somos todos mis parentes Tenemos el mismo corte de pelo Sí, somos iguales El vino de negro, el vino de blanco Me parece que Mientras no tengamos ¿Por qué no se ponen radares? Son caros los radares No, porque es una eterna discusión Al lado de lo que vale la droga Debe ser infinitamente más barato El tema de lo que están hablando Es el tema de los radares ¿Son caros? Yo le quiero preguntar a un funcionario Porque no, Mariano ¿Por qué no se ponen radares? Serán costosos hoy Hay muchos temas terribles ¿Están vinculados al mundo de la droga? No, la droga es un negocio Todos sabemos A nivel mundial muy grande ¿Venta de armas? ¿Prostitución? ¿Drogas? A mí me tocó El mundo Pero no Vivirlo por un tema personal Que no tiene que ver directamente Con que estaba relacionado realmente Por lo de mi papá Sí, sí, sí No quería tocar el tema de tu padre No, no, no pasa nada Igual, yo sé que él no estaba Más allá de lo que haya pasado Que él no estaba vinculado a eso Sé que ha estado Por la vida Por ser un busca Por ser un... Pero el tema de la cedrina, ¿no? Sí Equivocado en su... Pero sé que él es un perjil, digamos ¿Está detenido tu padre? No, no, mi papá está en su casa Libre Ya está, ya pasó Pero lo que pasó Todo lo que hubo Fue atrás Hay escondido algo mucho más grande Que tiene que ver Con esto que estamos hablando Con que llegan las cocinas A nuestro país Con que llegan cosas A nuestro país Que para mí Pudre todo, digamos Hoy le dije que había una cocina En pleno centro Cocina donde se elabora la droga ¿No? Directamente Pero eso pasa en todo el mundo, digamos Sí, sí Y habría que derradir Pero uno piensa siempre que son vistas En las casas quintas, afuera No, pero no centro Le voy a dejar una pregunta Tengo más para preguntar Le voy a dejar una respuesta Mejor dicho En suspenso Al doctor Maza Porque es abogado Se ha recibido de abogado Sabía Pero por qué a mí, Mirta ¿Por qué? Porque usted es el candidato Está muy bien No, pero Mire que lindo candidato Para... Que me disculpe la mujer Que lindo candidato Para todas las chicas Que nos están mirando Que es Mariana Ahora, ahora Después de este corte Después de este corte Vamos a hablar un poquito Con Mariano Martínez ¿Qué bomba me va a meter? Tenemos para mostrar, chicos Lo tenemos Vamos a mostrarlo Son amores ¿Cuántos años? Hace unos cuantos años Ya, ¿ves? Ya, 10, 12 Uy, qué barbaridad Un poquito Porque tengo que hablar Un poquito con Mariano Martínez La verdadera encuesta En el hecho Pero por eso No es cómoda Si querés Como el truco Mariano ¿Tenemos el truco? Dale Mariano, yo veo en tu cara Que vos no querés No, no, no sé Lo que pasa es que yo no soy Mi personalidad Voy a conocer Yo te conozco No me voy a meter Una conversación Cuando no tengo nada Interesante Bueno, mira Vamos a mostrar Lo que hicimos juntos A ver, señor director Si no tienes Son amores Hace unos años Ya ves Mirá, que bueno Para desparas Así que Vamos a ver Para relajar A ver Vamos a un corte Y enseguida Volvemos con esta Preciosa mesa Mierda, carajo ¿Quién me manda estos llamados? Acabo de tener un déjà vu Ya lo viste Yo también Muchas veces Yo también Lo he puesto Me he visto Bueno, ¿por qué se me quedó? 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 No, no, en realidad Te no estabas Por algo que pasó Y era alusión A lo que se había pasado Eso lo grabamos En el hotel En el hotel De la avenida Alvear Muy conocida Hace mucho Hace mucho tiempo Estábamos diferentes Decime, Mariano ¿Y sos productor ahora? Sí, empecé a producir algo Hice mi primer proyecto Que salió por Telefe El año pasado Algo de las mujeres Mi problema con las mujeres Mi problema con las mujeres Mi formato peruano De 23 capítulos Que adapté a 13 Me fue muy bien Salió por la pantalla De Telefe Sí, salió Competí contra Marcelo Contra Tinelli Que fue duro Un tanque En vivo los lunes No es fácil En vivo Sí, nos fue muy bien En el debut ganamos Ay, mirá vos Lo quiero decir porque No No, no, no Deuda ganamos Y bueno Quiero seguir produciendo Por eso Agradezco todas las propuestas Que tuve de trabajo A Tomás Que me ofreció hacer papis A muchos colegas No me deja venir nadie De Telefe Viste que el día Con los canales ¿No? Sí Ay, Dios No me deja venir El 13 Telefe El mede Está muy bien Pasa A veces pasa Yo ya lo he vivido Todo lo que pasa En la televisión Yo lo he vivido Y grabé Aportando un poco A esto que están hablando Que no aporté nada Para aportar algo ¿No? Grabé Todo mi programa Todo mi producción Lo hice en Tigre Muchas producciones La mayoría se hacen en Tigre ¿A grabaste Tigre? Sí, grabé Grabé todo Sí, sí Si te ofrecieron puesto Por ejemplo Un cargo importante Junto a más ¿Aceptarías? No, no sirve Te das cuenta que no No sirve para ser político No, no Yo lo que quiero Es que el país esté bien Cuando te inviten A un programa de televisión Tenés que preguntar ¿Van político? Porque entonces yo no voy No, no, no Igual me gusta escuchar Por ahí Está este momento Que Y lo que te digo Es que en Tigre Nos sentíamos muy bien Grabando Muy tranquilos Grabando Usamos cámaras carísimas Y bueno Más allá de que están aseguradas Siempre está latente Que va a pasar algo Y nosotros jamás Nos pasó nada Calculo que por la belleza natural Y por todas las facilidades Y por todo lo lindo que está Se graba en Tigre Y eso es bueno Y eso es obra de él Que eso Yo lo quiero destacar Porque está bueno Está muy bien Como dijo Leandro Antes que lo quiero traer también Que no importa Quién entre y quién salga Sino que tienen las cosas Bien hechas por todos nosotros Por los argentinos Que somos los que vivimos acá Por nuestros hijos Y bueno Ojalá que ¿Tienes Mariano? ¿Podés decirlo? ¿Tengo que decirlo? No sé si lo quiero decir Sí, no, tengo 34 No vaya a ser que me preguntes a mí Cumplo 35 No, no, soy un caballero Te traje rosas Tienes 34 ¿Viste las rosas que te traje? Sí Sí, muchas gracias Las tengo en el camarín Muchísimas Y ahora voy a hablar del regalo También que me trajo No, igual no traje alusión Por esto de caballero Sí, sí, no Porque además Dijo Yo no quiero que las presente en cámara Me mandó una cosa preciosa No, no Porque era Pero no para que Así que las tengo en mi camarín Hago este gesto Porque mi camarín está Hacia aquel lado Muchísimas gracias No Y además quiero agradecerte también Sofi Miren, señor director Ahora se lo con vos, Mariano Sí, sí, por favor Miren qué belleza esta casa La hija Mi mamá Sí, mi mamá Hace estas cosas Sí Hace cosas muy lindas Y está con todos Mirá los tés Sí Y hace mucho tiempo La última vez que yo almorcé Con vos, Mirta Te dije Te voy a traer una caja Porque vos me dijiste Ay, me encanta el té Te voy a traer una caja De las que hace mi mamá Pero miren qué bonita Divina Divina Y eso ¿La comercializa esto? No, no Ella solo se lo regala A sus amigas Para dar a la madre Cumpleaños O sea, no Igual que mi suegra Mi suegra hace lo mismo La chicha Hace cosas artesanales Me encanta Mi mamá Se las perderán siempre Me imagino Ahí está Por mostrar la caja Puse el brazo en el helado Mi mamá hace Frasco dulce Cuando veo gente invitada Bueno, son cordobeses también Claro Los cordobeses tienen Ay, eso me encanta La madre tiene esa cariño Sí Yo nunca hice esas cosas Es una cuenta La próxima vez te traigo Salado En cordobes Bueno, hice otras cosas Otras cosas Pero un día Marcela, mi hija Me dijo Ay, mamá Nunca me tejiste un suéter Porque todas las chicas del colegio Tenían algo hecho por Tejido hecho por la madre Hiciste otras cosas Por tus hijos No, pero a mí me compré lana Y le hice un suéter Aprendía No, sabía tejer Tariano Soy fan tuya Desde que eras pesado Celoso Maníaco del pelo Pero me querías Aquella canción tan pegadiza Del Rey Sol Marquesi era, ¿no? Marquesi Esa Lo que estábamos viendo ahí Esa escena que vimos Marquesi ¿Quién es? Cuando estás de nuevo en la tele Tus fans te extrañamos Natalia de Merlo Natalia te mando Un beso grande Gracias Pronto Ojalá que el año que viene Haya un espacio Para poder Volver a vernos De pantalla por medio Mariano ¿Vos cambiás pañales, por ejemplo? Yo los pañales ¿Sí? ¿Cambiás a tus chicos? ¿Lo cambiás? Mi mujer es una leona ¿Los bañás? No A mi hija la bañé más A mi hijo Bañó más mi mujer ¿Asististe a los partos? Porque bueno Porque nos repartimos las tareas ¿Asististe a los partos? Asististe a los partos Fue muy lindo Fue emotivo Muy emocionante Sí, muy emocionante Hermoso Y bueno Una de las decisiones De irnos a vivir Para el lado de la provincia Fue para tener un espacio verde Y poder estar tranquilos Y poder estar bien Y lo logramos La verdad es que lo logramos Porque mi hija va a un colegio Que está ahí en la zona Estamos tranquilos Está lindo ¿Cuánto año tiene tu chiquita? Cuatro cumplió El 9 de octubre El 9 de octubre ¿Y el chiquito es bebito? Es un bebé Seis meses Seis meses Sí, qué bien foto Mariano Escuché en tu entrevista Con Fantino Lo difícil que fue Tu recuperación Después del accidente Es cierto Vos tuviste un accidente Cuando tenías nueve años ¿Qué? Un colectivo me pisó Casi pierde una pierna ¿Es verdad que tu abuela Se salvó? No ¿Vos te salvaste? ¿Tu abuela murió? Mi abuela murió Pero en un accidente Automovilístico No, pero vos te salvaste Porque te quedaste dormida Yo me quedé dormida Eso fue otro accidente Eso había leído Hace poco sufrió una lesión En un accidente de tráfico Mucho más leve Pero ver el hombre exitoso En el que te convertiste Me motiva para recuperarme Rápido Conseguirme una señora Como la tuya Sos un capo maxi de Santel Bueno, un beso Gracias Mariano Martín Sos un amoroso Como siempre Te adoro Sos un ser adorable Encantado Nos vamos a Los invito a pasar al living A tomar un café Y a ustedes Bueno, nos despedimos ahora En el living Muchas gracias señores Hasta luego Mientras ya llegó 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 Mientras ya llegó